Llega siempre tan tranquila Adiós, te vas Y en el aire queda ese aroma dulce, a noche caliente, a fisco latido De una sangre ardiente que me invita a amarte, que me invita a amarte Esa vida humedad De tus manos morenas, rosan las mías, que encima en hogueras Y ponen la vida donde no había nada antes que tú Y quiero dormirme soñando contigo y el sueño no llega Esperando por ti Y con el sol comienza otro día, volveré a sentarme en la mesa vacía Volveré a esperar que cruces la puerta y te acerques a mí Todo pasa igual, nunca nadie inventa, pides tu menú, tu café y la cuenta Sin notar siquiera que frente a tus ojos hay un hombre infeliz Y en el aire queda ese aroma dulce, a noche caliente, a fisco latido De una sangre ardiente que me invita a amarte, que me invita a amarte Esa vida humedad Adiós, te vas De tus manos morenas, que rosan las mías, que encima en hogueras Y ponen la vida donde no había nada antes que tú Y quiero dormirme soñando contigo y el sueño no llega Así quisiera yo, quedar dormido soñando contigo y despertar a la dicha de tenerte conmigo Y quiero dormirme soñando contigo y el sueño no llega Siempre tranquila, saludas distante y yo alucino con ser en tu vida algo interesante Y quiero dormirme soñando contigo y el sueño no llega Cómo lograr llamar tu atención, conversar un rato Y tú no entiendes por más que trato Y quiero dormirme soñando contigo y el sueño no llega El aire, el aire, el aire huele a tu cuerpo moreno Y yo apanado en mi anhelo, otra noche de desvelo Eso quisiera yo, realizar mi sueño con ella Pero esta espera desespera, oye Y este sueño no llega Cómo lograr tenerla Cómo lograr poseerla Esa cara tan bella Oye, su cuerpo, su piel morena Sigo pensando en ella Oye, en ella Pensando en ella Quiero dormirme pero el sueño no llega Sigo pensando en ella Siempre tranquila, tranquilo Pensando en ella Aquí si no con ser importante tu vida Sigo pensando en ella En ella, en ella De tus manos morenas Que rozan las mías y que encienden hogueras Sigo pensando en ella Pero mi sueño no llega En ella Estoy aquí Pensando en ella De este danzón ámbulo por ella Sigo pensando en ella